La administración de Donald Trump no ha representado hasta el momento ninguna clase de riesgo o conflicto para el clóset aeroespacial en México, como es en el caso de Baja California. La relación que existe es con el Departamento de Defensa, en un alto porcentaje de las empresas que atienden aquí proyectos. Pero esos proyectos como tal, como bien lo comenté, son proyectos que se iniciaron hace cuatro años, cinco años y que están en su proceso de maduración. Es muy pronto especular, dadas las circunstancias que se están viviendo de carácter político, para impactarlo en el tema aeroespacial, en el tema de negocio. El proyecto de este clóset va en crecimiento en la entidad. Los proyectos que tienen las empresas son a largo plazo, por lo que con esto se estaría descartando cualquier afectación en esta industria. En estos momentos lo que hemos percibido es que dado los largos planes de los proyectos que se atienden, estos van de un periodo promediado mínimo de cinco años a un estimado de 10, 15 años. Por lo tanto, los planes como tal se están ejecutando en estos momentos y varios de ellos que muy probablemente tiendan a terminar, probablemente sean en los siguientes tres, cuatro años. Este miércoles en Canacintra, Tijuana, se llevó a cabo un evento que pretende impulsar el apoyo de las pymes en el Estado. El gobierno federal, en este caso, teniendo como base al sector aeroespacial como un sector estratégico, es importante que conozcan de qué manera se pueden vincular a las cadenas productivas. Este año, una nueva empresa tiene intenciones de instalarse en Baja California. En la actualidad se encuentra en el proceso de transición al Estado. De la empresa Icon Aircraft, así mismo hay varias iniciativas que se están desarrollando en estos momentos, por lo que en el 2017 lo consideramos un año de mucha importancia en la consolidación de varios proyectos que traemos en cartera. El clóset aeroespacial en Baja California tiene 50 años de haberse establecido. En la actualidad existen 98 empresas que generan una exportación reportada ante la Secretaría de Economía de más de 2 mil millones de dólares anuales, generando también más de 33 mil empleos directos en el Estado. En Tijuana, reportó Alberto Elénez para RCN UTV, UNI Radio Informa.